La investigación de la ONU sobre el bombardeo de un convoy humanitario en Siria en septiembre pasado a las afueras de Alepo concluye sin identificar a los responsables. Aunque la comisión sí ha concluido que el ataque en el que murieron 10 personas se produjo desde el aire. Los expertos señalan que sólo el ejército sirio, Rusia y la coalición liderada por Estados Unidos tienen capacidad para realizar un ataque así. Los investigadores señalan que es muy poco probable que la coalición estuviese involucrada y que los indicios apuntan al ejército sirio aunque sin conclusiones definitivas.